Adrián, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña en una emisión más de Informativo TV y en los últimos temas que se han dado a conocer por la actividad volcánica en Izúcar de Matamoros, la presidenta municipal señala que se encuentran listos para poder recibir al menos a 5 mil personas que por la actividad volcánica puedan o exista la posibilidad de ser evacuados de sus lugares de origen y trasladarse justamente a este municipio ubicado en la Mixteca Poblana. Son varios los puntos que se estarían habilitando como albergues, entre ellos algunas escuelas, también el auditorio municipal. La presidenta municipal, Irene Olea, señala que se estará trabajando en coordinación con el gobierno del estado. En el mapeo que nos mandan, obviamente no nos toca a nosotros la mayor cantidad de ceniza como pasaría en otros municipios. Esperamos que así continuemos. Sin duda alguna, si alguien es alérgico o es muy sensible a la caída de la ceniza, la invitación es a como aportar un cubrebocas y, bueno, proteger los ojos. En este momento no nos ponen en el área de riesgo. Estamos preparados cuáles son los albergues que nos tocan aquí en Izúcar. Y poderte hablar que el albergue más grande que tendríamos en Izúcar es el centro escolar presidente Lázaro Cárdenas, con una capacidad para 3.000 personas. La estancia del día del gobierno municipal con una capacidad para 100 personas. El polideportivo Gilberto Bosques con un alojo de 150 personas. La escuela secundaria Rodolfo Sánchez Tabuada con una capacidad para 800 personas. La escuela primaria Vicente Guerrero con una capacidad para 150 personas. En el caso de la escuela primaria Benito Juárez con una capacidad de 320 personas. El auditorio municipal con una capacidad de 250 personas. Y la escuela Herculano Sánchez con una capacidad de 350 personas. Pues estos son los números en este momento de lo que nosotros podríamos albergar. Y pues estamos muy atentos a las indicaciones que tengamos de parte Protección Civil del Estado. Como ya escuchamos a Irene Olea, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros. Ella señala que son alrededor de nueve escuelas las que estarían habilitándose justamente como albergues para recibir a más de 5.000 personas. El espacio más grande es el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. Que podría recibir alrededor de 3.000 personas provenientes de zonas que están habitando en estos momentos en las faldas del volcán. Hasta el momento el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Lo cual es la invitación a mantenerse informados. Pero también muy tranquilos y sobre todo conocer la información de fuentes verídicas. Como pueden ser las redes sociales de las autoridades de Protección Civil del Estado. De las áreas de protección civil municipal. Y sobre todo de medios de comunicación confiables. Hasta el momento esa es la información.